Ahora tenemos las condiciones para hacer que más colombianos puedan opinar en redes sociales como lo haces tú. Tenemos una ley de modernización del sector TIC que permitirá llevar internet a todos los rincones del país. Uno de cada dos colombianos no cuentan con internet fijo o móvil. Necesitamos un país en el que todos estemos conectados para darle voz a todos los ciudadanos. Conectividad es equidad. Conectividad.